Profe, profe, miren esta pizarra tan hermosa, sí, es una pizarra y la vamos a utilizar espectacularmente aquí en Cerebrote. Ay, profe, profe, ¿y es gratis? Enséñanoslo todo, por favor, pizarras, pizarras mágicas. Sí, Tini, aquí en Cerebrote vamos finalizando el 2021 y les vamos a mostrar poco a poco en una síntesis de videos qué es lo mejor que nos hemos encontrado e indudablemente Miró es una de ellas. Esta es una plantilla, es una pizarra hecha plantilla, ya les voy a mostrar cómo se hace y no hay ningún problema para que lo puedas hacer desde tu correo electrónico. Paso número uno, entonces vamos a buscarla, ¿cierto? Se llama Miró, voy a ampliar esto para que lo vean mejor. Miró, como ese gran artista, Enter. Luego de Miró nos salen varias opciones, la primera que se llama Miro.com, esta de acá, es la de la pizarra. Clic en Miro.com, es muy probable, muy probable que ya te haya registrado. Si no te has registrado aquí en la parte de arriba donde está actualizarme, simplemente debes hacerle clic y setearte con tu correo o con lo que quieras, es gratis, son tres intervenciones gratuitas y después ya empiezas a mirar si te gusta, la puedes adquirir, pero más allá de que la quieras o no la quieras adquirir, yo con tres intervenciones he hecho una cantidad de cosas y voy actualizando. Entonces voy borrando unas, voy colocándolas, ¿sí? Como se dan cuenta, aquí tengo algunas y las voy a ir actualizando. ¿Cuál es la magia de Miró? La magia de Miró consiste en la intuición, en la forma de trabajar fácil. Entonces, ¿qué tiene una pizarra? Una pizarra tiene que tener una facilidad de interacción, que es ir a decirle a nuestros estudiantes que vengan a mirarla y una facilidad de manejo. Y Miró, me parece a mí que las tiene las dos. Esta es la interfaz, ¿cierto? Entonces, vamos a revisarla de manera rápida. Aquí en la parte izquierda te encuentras la barra con todas las plantillas o todos los tableros más, algunas plantillas que tú tengas recomendadas, que tengas señaladas como destacadas. Esta es la parte de creación, entonces aquí en la parte superior te vas a encontrar con cuáles de todos estos gráficos quieres hacer, ¿cierto? ¿Cuáles de todos estos gráficos te interesan? Ya lo vamos a revisar. Y esta de aquí abajo, que dice cuáles son mis elementos, cuáles son los elementos que yo he trabajado. En este caso tengo muchos, pero aquí para efectos dejamos unos tres. Yo tengo la versión gratuita y con la versión gratuita hemos hecho muchas cosas, inclusive en el último taller de que días lo hacíamos. ¿Qué me gusta mucho? Que el emplantillado viene muy bonito. Viene muy fácil de utilizar y muy a lo que nosotros necesitamos cuando hacemos informes. Yo puedo invitar miembros, yo puedo actualizarme, yo puedo hacer varias cosas y ya les voy a mostrar cómo es. ¿Listo? Estas son las nuevas creaciones de tablero. Entonces, estas son las formas prediseñadas que él ya trae para que tú, con mucho gusto, ingreses. Entonces, paso número uno, ingresar a Miro. Paso número dos, seleccionar qué quiero hacer. Quiero hacer un Min Map, quiero hacer un Kavan, quiero hacer un Quick Respective. Mira a ver con los nombres que hay ahí cuál se ajusta a lo que estás haciendo. Yo simplemente te voy a mostrar aquí de manera rápida cuáles son los ejemplos que hay. Entonces, estos son varios elementos, varios elementos que puedes inclusive usar y que ya están hechos. Ay, Dios mío, estos de las lluvias de ideas me parecen espectaculares. Miren tan hermosos, miren tan divinos. Y aquí seguimos mirando. Si tú le dices ver todo o see all, es impresionante, es impresionante lo que hay. A mí me gusta explorar, entonces yo voy a explorar, no sé, este por ejemplo. Entonces le doy clic y le digo usar o previsualizar. Este es lo mismo, usar o previsualizar. Ok, vamos a previsualizar este un momentico y vamos a trabajarlo o utilizar otro. Ahí está, miren, es todo el mapa. Es un mapa infográfico espectacular. ¡Qué maravilla! Puedo usar esta plantilla o me puedo devolver y puedo usar estas plantillas. Voy a usar una más sencilla para poderlo hacer. ¿Listo? Copiar el vínculo para compartir. Todavía no, vamos a utilizarlo y luego lo compartimos. Ok, y le voy a decir sí, uso este template. Ok, a mí me sale en inglés, no sé si a ti te salga en español. Aquí me dice, oiga, ya he llegado al límite de editables. Tenga cuidado, porque ya los tres editables los utilizó. ¿Quiere que esto sea para acceso del equipo o quiere continuar en un free? Entonces cuando yo le digo que vamos a crearlo para compartir, él me deja editarlo y algunos de los otros que ya había hecho me los deja de solo lecturas. A ti probablemente no te pase porque ya tienes correo nuevo, entonces con ese tienes tres. Pero fíjate cómo es de sencillo. Aquí me voy a acomodar mejor para que me veas mejor y te des cuenta de lo que voy a hacer. Paso número dos, selecciono la plantilla y paso número tres la voy a editar. Entonces fíjense que aquí yo tengo una plantilla lista en la que en la parte izquierda me encuentro todos los elementos de edición. Esto es edición, entonces esto es reorganización de macros, esto es texto, estos son notas adhesivas espectaculares, estos son formas, conectores o flechas, marcadores o resaltadores. Aquí hay unos comentarios, unas retículas y cargar productos. Vamos a mirarlos, no todos, si quieren podríamos inclusive hacer un taller completo de esta herramienta, pero sí lo más significativo. Aquí ya tenemos los textos puestos, entonces estos textos se pueden editar o se pueden reescribir o se pueden hacer más, no hay ningún problema, tú los haces y no tienes problema. Y estos cuadritos son muy bonitos porque son stickers que, si te das cuenta, los puedes cambiar de color y los puedes escribir encima. Presta atención entonces. ¿Cómo me acerco y cómo me alejo? Aquí a la derecha, abajo, mira aquí, grandotote, está el mapa general de todo lo que tengo. Estas plantillas son supremamente gigantes, fíjense, es muy muy grande. Con el más me acerco, ¿cierto? O con el menos me alejo. También la ruedita del mouse me deja llevarlo para arriba o para abajo, ¿sí? Y ya cuando tú te des cuenta de los teclados, de los accesos, si mantienes el control oprimido y acercas o alejas, él te lleva o te trae. Bien, vamos a hacerlo. Cada elemento se comporta dentro... ¡Ay, genial! Mira el historial, ahorita se lo muestro. Cada elemento se comporta dentro de una independencia. Entonces, aquí, este texto se va a llamar asignatura, por ejemplo, ¿cierto? Cada uno de estos textos que yo seleccione va a tener un texto que yo le quiera colocar. Entonces, yo, por ejemplo, voy a hacer un proyecto de asignatura, ¿cierto? Entonces, voy a hacer un famoso proyecto integrador. Y en ese proyecto integrador vamos a combinar cinco áreas. Entonces, vamos a combinar biología. ¿Sí? Vamos a combinar lenguaje. Vamos a combinar matemática. Vamos a combinar lenguas, para el caso de inglés. Y vamos a mirar qué le combinamos más. Cada una de estas se conecta al proyecto integrador. Entonces, miren cómo va quedando de bonito y eso que es solo una plantilla. ¿Sí? Y cada una de estas cuadritos, yo le puedo dar doble clic y coloco cuántas horas, ¿cierto? O la forma de hacerlo, si es presencial o virtual, por ejemplo. Entonces, para nuestro proyecto integrador, biología va a trabajar dos horas de forma presencial, por decirlo así. ¿Sí? Este cuento de los gráficos es espectacular, porque después de que yo empiece a llenar todo, todo, entonces me voy a dar cuenta de que queda maravilloso. Este es para contenido. Fíjense que cuando yo cargo bastante contenido, él se va achicando solo. Y es súper bonito. En esta de aquí, se llama selección. Yo voy a coger con este puntero cualquier elemento y lo voy a editar, lo voy a quitar, lo voy a borrar. Por ejemplo, yo le doy clic a este y arriba me salen, espérame, me corro para que lo vea mejor. Me salen el color, el tipo de sticker que es, los tipos de letra, tamaños y fuentes. Y me dice que es un sticker adhesivo, pero este sticker adhesivo yo lo puedo cambiar por una forma, lo puedo cambiar por otro sticker o lo puedo dejar en el sticker que estaba. Es espectacular y súper sencillo. El color lo puedo cambiar, ¿cierto? Yo puedo hacer lo que quiera con este color y adicionalmente le puedo colocar algunos stickers bonitos ahí debajito, ¿cierto? Como para dar likes, como para dar risas. Muy bien. Puedo eliminarlo con suprimir del teclado y puedo empezar a organizar lo que yo quiera. Cuando yo lo selecciono y con el clic sostenido lo arrastro, él se mueve. Entonces tengo facilidad de movilidad. ¿Listo? Esta es una plantilla. Hagamos cuenta que ya terminamos la parte nuestra. Debo decirle al profe de matemática que le haga la parte de él y al profe de lenguas que haga la otra parte de él. Yo soy el profesor de lenguaje. Entonces, comparto. Aquí arriba, aquí arribita donde estoy yo, dice Share. Entonces, cuando yo le digo Share, él entiende que es compartir y me dice, oye, vas a invitarlos a que vengan a trabajar. Puedes utilizar correo electrónico si quieres o lo puedes hacer por medio de vínculo. Por medio de vínculo, ¿qué significa? Que puedes invitar al equipo a que editen esta plantilla, a que la editen. Ok, entonces yo le doy clic aquí a copiar esta invitación y a la persona que le llegue, si eres tú, te va a llegar una invitación. Miro, Luis Fernando en Miro quiere que tú le ayudes a colaborar a editar esta plantilla. Pero, si quieres que todo el equipo pueda acceder a una plantilla y hemos hecho muchas intervenciones, me dice la profe Mitzi que puede hacer hasta 100 al tiempo, puedes irte por acá. ¿Cierto? Entonces, ellos pueden accesar y tú eliges si quieres que lo veas, si quieres que lo comenten, si quieres que lo editen. Si quieren que lo veas, si quieren que lo comenten o si quieren que lo editen. Y en la parte de abajo está, oiga, cualquier persona que tenga el vínculo. Entonces, en este caso, yo puedo decir que cualquier persona que tenga el vínculo pueda ver. Y cuando yo digo que cualquier persona que tenga el vínculo pueda ver, no necesariamente, y miren lo interesante que es, no necesariamente debe estar registrado en la aplicación para que le muestre el contenido. Entonces, cuando yo le digo que quiero que lo edite, yo necesito que usted se registre. Pero cuando yo solamente, miren arriba lo que dice, solo visor, cuando yo solamente quiero que usted lo vea, como en el caso de mis clases, entonces me vengo a compartirlo, pero por vínculo. Tengo muchas infografías y muchas cosas bonitas que hacer. ¿Bien? Esa es la parte de compartir. Aquí arriba, y me gusta muchísimo, hay un signo de pregunta. Ese signo de pregunta tiene todas las preguntas y respuestas que vayas a utilizar. Cómo se mueve, cómo se crea, cómo se hace contenido, inspiraciones y demás. Acá te llegan las notificaciones. Sí, y algunas cosas que necesites. Y aquí arriba están las herramientas de compartir. Y aquí entonces me corro un poquito y me dice cuáles son los teclados cortos, sí, para abreviaciones del teclado. Y algunos elementos de pegar y no. Tú lo vas a revisar con calma. Adicionalmente, tiene la parte con la que quiero destacar acá. Hagamos cuenta que yo quiero empezar en un pedazo blanco. ¿Cierto? Entonces yo coloco el texto. Voy a colocar cerebrote. ¿Cierto? En cerebrote yo lo puedo colocar solo como texto o, recuerden, las formas iniciales yo las puedo utilizar. Entonces cada vez que yo utilizo una forma, yo le doy clic y ya él me genera el punto de ancla. Muy bien. Clic. Voy a quitar esto de acá. Suprimir. Y luego, de que ya lo suprimo y lo tengo listo, coloco cualquier otro sticker a este lado. Puede ser. Hago clic acá. Y cuando yo selecciono con el puntero se me activan cuatro pequitas a los lados. Esas pequitas, esos puntos, son los marcadores que me permiten generar la unión. ¿Si ven tan divino? Entonces, cuando yo ya genere la unión, puedo vincularlo a lo que sea. Voy a hacer otro. Y vuelvo. Clic en el puntero. Arrastro el puntero. Y lo coloco acá. Y me voy haciendo mi mapa. Eso por ese lado. Y en la parte de marcadores, tenemos todos estos marcadores. En la parte de notas, stickers, adhesivos, es divino porque yo digo, revisar este. Y es una nota adhesiva que le quedó a este marcador. Entonces, fíjense que queda una notica adhesiva adicional que dice, oiga, revisar este marcador. Para el caso de hacer mapas colaborativos grandísimos en los que vayamos a interactuar. Pero este es el mejor de los puntos. Aquí hay muchas cosas debajo. Podemos ingresar código y una cantidad de cosas. Es el mejor, ya te lo muestro. Este de acá, dice cargar. Entonces, cuando yo le digo cargar, yo puedo cargar un video vía email de Cerebrote. ¿Cierto? Entonces le voy a decir, cargar un video, copie la URL. Muy bien, voy a buscar Cerebrote en YouTube. Y cualquier video. Este live navideño que hace poco lo hicimos. Copio la URL. La pego acá. Clic en pegar. Y él me dice, ¿lo quieres cargar? Sí, lo quiero cargar. Trae la imagen en miniatura y yo la cargo en cualquier lado. Pocas pizarras dejan hacer carga de videos. Esto, vamos a hacer un video aparte de eso. Lo puedo dejar en el tamaño que sea. Entonces, yo inclusive hago un sílabos con toda la información que tenga para cargar un video. Puedo cargar una imagen desde mi dispositivo. Puedo cargar un archivo y eso es espectacular. Puedo cargar muchos elementos. Aquí, una imagen. Entonces, vengo a Cerebrote, ¿cierto? Busco, no sé, puede ser mi logo. Vamos a buscar nuestro logo de Cerebrote. Se carga, se demora un segundito. Depende del tamaño que tú lo tengas. Lo achicas. Y lo colocas acá. ¿Cierto? Ahí te dice cómo hacerlo. Yo te recomiendo que de las esquinas, pues para que no lo dañes. Te da una plantilla cuadriculada detrás, muy bonita, para que lo puedas hacer. Eso también se puede cambiar después. Y en estos puntos de abajo, tenemos entonces que si vamos a pegar un código, que si vamos a hacer una captura de una página web, que si vamos a utilizar pantallazos, tarjetas, diagramaciones adicionales, stickers y emojis y demás. Esta, desde Cerebrote, es una plantilla muy bonita que te recomendamos, pero en general toda la aplicación merece la pena que ahorita, si tienes un tiempo, te pongas las pilas y las revises. Nos sirve muchísimo para clases, nos sirve muchísimo para estudios. Nos sirve en una gran cantidad de ocasiones para los elementos que estamos haciendo. Esta, como te digo, a mí me sale en inglés, no sé si te salga en español, pero es supremamente intuitiva. Inclusive, si yo les comparto, les dedica el vínculo a todos, pueden ver lo que estoy haciendo en vivo. Es espectacular. Muchas veces los hemos utilizado en los talleres y nos sirve y nos sirve bastante. ¡Ay, profe, qué hermoso! Y a veces uno se complica, ¿cierto? Sí, pero la idea aquí en Cerebrote es que no te compliques tanto. Que vayas, usen Miro, aquí te dejo la descripción, el vínculo, y edites lo que tú quieras sin ningún problema. Yo soy Luis Fernando, feliz 2022, estamos finalizando este año y vamos a hacer el resumen de las actividades que hemos hecho con lo más representativo. Y para nosotros, Miro es una de las plantillas que creo que merece la atención de parte tuya, profe. Un abracito, bendiciones, suscríbete y estamos hablando para cualquier actividad novedosa. Un abracito, bendiciones, suscríbete y activa la campanita.